Bienvenidos amantes de los videojuegos a las ya clásicas joyas ocultas de los videojuegos si eres un amante de la gameboy advance y quieres encontrar sus juegos más raros o infravalorados si estás en el sitio correcto este es ya el cuarto volumen rebuscando en lo más olvidado de su catálogo y hoy te traemos otra vez un puñado de juegos que te van a sorprender pero vamos a ver ya los juegos y así os quedáis más tranquilos veamos estas joyas ocultas de la gameboy vamos a empezar hoy por un juego que será recordado por los segueros más fanáticos y es que hubo un juego que destaca por encima de otros en los años que estuvo vigente la sega saturn fue una especie de revolución en los beaten ups y estuvo a cargo de treasure como muchos ya sabréis este juego era guardian heroes y era todo un juegazo eso sí ya lo que muchos no saben es que la gameboy advance recibió una especie de reimaginación adaptación secuela que fue llamado advanced guardian heroes y este también es todo un juegazo como os digo mucha gente puede caer en el error de creer que este es un port venido a menos del juego de sega saturn pero no esta es una secuela canónica que lo cambia todo lo cambia todo para adaptarlo a esta nueva consola y a diferencia de su predecesor advance guardian heroes si permite a los jugadores moverse suavemente hacia el fondo de la pantalla todo en lugar de cambiar entre los tres planos de profundidad que tenía el juego original aparte también se agregaron elementos de plataformas para que no todo fuera combate tras combate para darle más variedad y también se implementaron dos nuevas maniobras en el salto el air dash y el homing jump todo con vista de darle más dinamismo al juego y tengo que decir que fueron agregados muy muy acertados el juego realmente se siente increíble a los mandos y para terminar de colocar la guinda en el pastel se desarrolló mucho la historia inicial trayéndonos una narrativa mucho más rica y elaborada lo cual mola mucho pero también lo cual en su momento fue un poco un dolor de cabeza ya que el juego no contó de salida con ningún tipo de traducción pero eso ya se acabó hoy mismo podéis tener acceso a un pedazo de parche que os pone el juego en perfecto español y como no os lo dejo enlazado en la descripción de este mismo vídeo si queréis jugar como nunca a uno de los mejores y más infravalorados juegos de la game boy advance este es vuestro momento adelante vamos con otro juego que también fue una conversión de otra consola y que también como es el caso del juego anteriormente comentado la gente no suele darle una oportunidad porque se cree que es otra cosa este es el caso de turo que evolution un juego que la gente piensa que será un subproducto de esta saga algo hecho para aprovechar el tirón que tuvo turo que en aquellos años pero que como no pudieron convertir la típica jugabilidad jurásica de este juego a esta consola pues hicieron lo primero que pudieron en este caso un juego en dos dimensiones de disparos estilo metal slack no podemos negar que parte de eso que he dicho esté bastante apegado a la realidad pero contra toda expectativa esta conversión que tuvo turo que evolution dio lugar a un juegazo de disparos que nadie y ni mucho menos yo se vio venir turo que evolution para la game boy advance es un run and gun deliciosamente pixelado y muy heredero de los grandes del género debiéndole mucho a contra oa metal slack pero aportando también características propias de la saga que lo convierten en toda una rareza el desarrollo de turo que evolution tiene un ligero componente estratégico debido a la agresividad y variedad de oponentes que nos encontraremos sobre todo en las fases más avanzadas y que nos atacarán amparándose en su superioridad numérica y armamentística tendremos que saber exactamente qué arma hace más daño a cada uno de los enemigos ya sean humanos dinosaurios extraterrestres aquí nos enfrentaremos a todo el universo y todo ello a lo largo de sus 20 niveles muy fáciles al principio y demoníacos al final si podéis soportar este nivel de dificultad sorprendentemente difícil encontraréis que turo que evolution es en realidad un juegazo muy infravalorado que si no lo jugaste en su momento te aseguro al 100% que te va a sorprender garantía de la poción roja vamos con otro juegazo que hoy lo traigo todo bueno hoy lo traigo todo magro tan magro como los jabalíes que se comen estos dos esto es asterix y obelix xxl un juego que quizás os suene porque ya hablamos de él en nuestro vídeo de la game boy advance al límite los mejores gráficos para esta consola y es que este juego es uno de los grandes exponentes gráficos al llevar esta portátil al fascinante mundo de los juegos poligonales en tres dimensiones cosa rara en este sistema pero como veis cosa total y completamente posible este juego lo realizaron los magos del advance que no son otros que los programadores vélez and dubail el juego cuenta con asterix y obelix como personajes jugables pudiendo controlar a la vez sólo a uno de ellos de forma que cada segmento de los niveles están diseñados para que lo recorra o uno o otro personaje teniendo como no diferencias entre uno y otro las capacidades de asterix por ejemplo incluyen poder recoger cantimploras con poción mágica haciéndolo mucho más poderoso durante un tiempo limitado y también tener mucha más agilidad que obelix sin embargo obelix como podéis imaginar será mucho más poderoso y podrá mover grandes obstáculos con su super fuerza cambiando entre estos dos personajes tendremos que recorrer toda una aventura en tres dimensiones que realmente sorprende aún a día de hoy están locos estos galos pero más sorprendente aún es encontrarnos con un buen juego del anime ajime no hipo de hecho para mí este es el único juego de esta franquicia que de verdad merece la pena que de verdad recoge con cariño y mimo todo lo que nos entrega este maravilloso anime de boxeo esto es ajime no hipo the fighting un juego que retoma la jugabilidad típica de los punch out pero adaptándola a este manga y dándonos una perspectiva de vista en la que como estáis viendo en pantalla lo único que vemos de nuestro protagonista hipo son sus guantes tendremos aquí todo lo que nos encanta de este manga todos sus personajes en un modo historia muy currado con todos sus golpes y estilos de boxeo más representativos eso sí jugar a este juego hasta hace poco era relativamente un problema ya que aunque tiene una alta calidad y de hecho fue programado por nada más y por nada menos que por la gran empresa treasure este juego nunca dejó el territorio japonés siendo un juego exclusivo del catálogo de esta consola en territorio asiático pero eso ya a día de hoy no es problema eso está superado ya que tenemos un increíble parche al inglés que tenéis en la descripción de este mismo vídeo para que los fans de este anime lo disfrutéis y para que los fans de esta consola porque no descubráis uno de los mejores juegos deportivos para esta portátil nunca es tarde si el juegazo es bueno y hasta aquí este cuarto volumen de las joyas ocultas de la game boy advance si te gustó el vídeo déjanos un like y compártelo a tus amigos demuéstranos tu pasión por la poción roja pero sobre todo y mucho más importante nunca perdáis la ilusión por jugar